En 1954, Mau llevó a Ice y a Kai a la playa de Santa Mónica, California. A pesar del ardiente sol, la madre pudo amamantar a su cría sin ningún inconveniente. Sol ardiente, familia feliz. Colorín colorado, este gran cuento se ha acabado. Hola. Perdón por las fachas, pero nos acabamos de despertar, ¿verdad? Sí. Pero les queremos contar que Mariana Burelli y yo hicimos unas cápsulas para usar menos plástico para ayudar al planeta. Y entonces, en estas cápsulas les vamos a dar tips para poder, pues, exacto. Tú lo explicas mejor que yo. Ahí. Todo lo que ella dice. Bueno, en realidad no son cápsulas. Es un video largo que vamos a estar dividiendo y poniendo aquí en Stories, pero también va a estar en YouTube. Sí, exactamente. Pero bueno, lo más importante es que nos va a ayudar a utilizar menos plástico y así vamos a poder ayudar al planeta, ¿verdad? Sí. En el día a día. Porque sí, todo el mundo dice, no uses plástico, pero nadie te dice, ¿cómo no usar plástico? Cambiando unos hábitos muy fáciles. Guau. ¿Ya viste acá? A ver. No, no, no. No, no. Si, todo el mundo dice. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, todo el mundo dice. Ya saben que si algún día quieren venir a Kauai, tienen que contactar a Tai y él los va a llevar a los mejores lugares, vean esto, espectacular ¿Has llegado aquí normalmente? No, no realmente. ¿Por qué? Porque no están tan locos como nosotros. ¿Nos estamos tan locos? ¿Ya vas a comer? ¿Ve dónde vas a comer? Miren nada más dónde vas a comer, está impresionante Aquí te va a tocar comer, mi amor ¿Qué haces, mi amor? Ahí está comiendo Viva la lactancia en las montañas Pues nosotros compramos una carreola según esto, la pedí con mucha anticipación, una carreola de esas que son como súper livianitas ¿Se te olvidó? Diles, diles, se me olvidó la carreola ¿Se me olvidó? ¿Por completo? No, se me olvidó ¡Ah, qué rico dedo! ¿Estás desayunando dedo? Y bueno, nuestra carreola de viaje, bye bye Pero bueno, como nos la pasamos hikeando y caminando, pues ni modo ¿Por qué posas tanto para los niños? ¿Qué? ¿Qué? Te arreglas tu pelo y estás posando mucho para los niños ¡Ay! ¡Ay! ¡Well! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Martín! ¡Qué guay! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video.